Chú Trujillo, entrenador de Las Palmas C. Chú, una victoria contundente. ¿Qué nos cuentas del partido? Contundente, pero muy complicada. El marcador, aunque el marcador es contundente, aquí ha costado mucho trabajar y con un jugador menos, pues el esfuerzo se duplica. Yo creo que ha sido un partido muy completo de Las Palmas C y creo que somos justos merecedores del resultado. ¿Dónde ha estado la clave? ¿Actitud? ¿Preparación física? ¿Despliegue táctico? Yo creo que un poquito de todo. Nosotros sabíamos que veníamos de un campo muy complicado, donde no ha ganado ni el primer, ni el líder, ni el segundo clasificado. Y sabíamos que a balón parado íbamos a sufrir mucho. Nos sacan 20, 30 saques de banda y sabíamos que nunca podemos cometer un error. El estar muy concentrado en esas acciones, yo creo que nos dio el partido. El haber perdido un jugador, ¿te ha hecho cambiar mucho el esquema de juego? Claro, cambia todo. Los esfuerzos se multiplican, cada compañero tiene que correr por el que no está. Pero bueno, yo creo que el equipo lo asimiló bien, sufrió esos 10 primeros minutos que nos quedamos con 10 y después yo creo que incluso con 10 hemos sido superiores. ¿Los cambios? ¿Qué nos cuentas de los cambios? ¿Qué has buscado en ellos? Ir dando frescura, sin perder la idea de salir a la contra, de salir rápido, de intentar meter el siguiente gol e ir refrescando el equipo. Suerte.